Atienta chikka graha yaudu Atienta chikka graha buda graha Atienta dolda graha yaudu Atienta dolda graha guru graha Suryan iche atienta Sameipa da graha yaudu Suryan iche atienta Sameipa da graha buda graha Súrjana inda ati dúr aviruva graha galu yao uu Nesjun matto floto Ati echecu sandrath evundi da graha yao uudu Búmi Ati kadime sandrath evundi da graha yao uudu Shani graha Ati echecu prakáša maanavaghi kaanuva graha yao uudu Shukra graha Mangala graha kiruva itara esaru galu yao uu Kujaj, angaaru, águ, kjemppu graha Níli graha eandu karayal pađuva graha yao uudu Búmi Avali graha galiandu karayal pađuva graha gali jori yao uudu Búmi Búmi Mattu Shukra Ati echecu prakáu Ati echecu prakáu graha yao uudu Kujaj, anga, kjemppu graha yao uudu Búmi Shukra graha Ati echecu prakáu graha Dheirgá Ati echecu prakáu athawa Dodda DJINA One day da g ravha yao uudu Shukra graha Ati echecu prakáu Uranosa Ati echecu prakáu Soto a graha yaudu guru graha Atienta chikka dina wendida graha yaudu Guru graha Suryana suttalu atienta vega wagi suttwa graha yaudu Budha graha Suryana suttalu undu suttu productioni akalu Atienta kaniishta avadi tegedukollu a graha yaudu Budha graha Mujanaya agu sanjaya nakshatra Yenndu karayal paduwa graha yaudu Shukra graha Bhoomige atienta samipada graha yaudu Shukra graha Shukra graha Atienta dheerga atava dhoddha varcha undida graha yaudu Fluto graha Fluto graha Fluto graha Fluto graha Yuranas Aakashadalli Eccu prakashamana Aakashadalli Vishwa 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 dalli Ati yeccu Prakashamana Aakashadalli Nakshatra Yaudu Serious Serious Nakshatra Bhoomige atienta samipada nakshatra yaudu Surya Suryanighe Sameepada nakshatra yaudu Prakashima sentari Namma Sauravyuha Nelayagundi Ruvwa Nakshatra Pungja Yaudu Aakashadalli Narajan canvi Abogja Aakashadalli Aakashadalli Nakshatra Aakashadalli Aukashadalli Aakashadalli Sauru yuhadalina, atyantadodda upagraha, yavudu. Gyanimida upagraha. Atyantad chikka vrshavondida, yavudu. Budagraha. Yelsoor anndondaralli, manglaa grahaakke, arisii bittanthaha upagraha, yavudu. Curiosity. Yelsoor anndondaralli, vudagrahaakke, arisii bittanthaha upagraha, yavudu. Messenger. Sauru yuhadalina, atyantadodda kshudraagraha, yavudu. Series. Series. Phratii yappattharu vrshagulukumme, kaanuva, dhoomakke, yavudu. Hali, dhoomakke, yavudu. Yelsoor dha anndondaralli, kaanisii kundantah, yavudu. Yavudu. Lojai, dhoomakke, yavudu. Nakshatragal nađuvina, dhura vannu, ađayelu, upayogisuva, managalu, yavudu. Yavudu. Jyotiru rrshamattu parsec scale. Sauru yuhadalina, antaragrahaagalu, yavu. Yavudu. Budha, shukra, bhoomi, yavudu. 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 Sauraviyuhadalina báhya grhagalú yávvú. Guru, Shani, Uranes, Neftun, e náalko grhagalú sauraviyuhadalina báhya grhagalá givé. Garishnada dainandina uishnámshavundidá grhah yávudú. Búdha grhah Nakshatragalá antima antakke yen eindu kariyuttháre. Shveta kubjayindu kariyuttháre. Sporta gundanthah nakshatrakke yen eindu kariyuttháre. Supernova yen eindu kariyuttháre. Uppagrahagalú yilladhe yiruva grhahagalú yávú. Búdha mattu shukra grhahagalú. Tannadé áadá, vayumundalá, undiruva ágú, malayennu padeyuvá, uppagrahá yávudú. Taitán úpagrahá. Taitán úpagrahá. Gúrú grhahá. Nakshatrapunjagalígé brahmhandadá dash eindu kariyuttháre. Dúipagra sumúha. Athiandthá shíta grhahagalú yávú. Yurénas mattu nefchun grhahagalú. Unguravya vyausthe yannu, undiruva grhahá yávúdú. Shani grhahá. Súrya, chandra, búmigalú uundhé sarradaré kérlí bundhantthá dhinakké dash einduvarú. CGG dhiná. Súrya, búmigalú yávúdú. Súrya, búmigalú yávúdú. Ahmaváse. Chandra grhahana sambhavisúva dhináyávúdú. Úúrya, búmigalú yávúdú. Úúrya, búmigalú yávúdú. Yává grhahá, idú úrulúvúvá grhahá ágíðé. Yúrénas grhahá, úrulúvúvá grhá ágíðé. Búmigalú yávúdú. Búmigalú yávúdú. Búmigalú yávúdú úrúdú. 192.3 km 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 Karkataka Sankranti Rutt. 23.000€ a Kshan Akshay. 2.000€. MAKARA SANKRANTHIKAR UTTA RUVAT THAARU VARES DIGRI UTTARA AKSHAM SHAKKAY DASH ENDU KARU VARU HARKTIK KVALAYA SAMABHAJAKAR UTTA DINDA UTTA RADDRUVAGđ SUMARU DASH KILOMITRU DOO RADLLIVAY VAT THU SAVIRADA ERADU KILOMEETR GMT VEĞEVALAYAKKU AHGU KALKATTA NGRADA VEĞAVALAYAKKU DASH GUNTA VITJASA VIRUTTA DAY HARU GUNTA HRAVAT THAARU VARES DIGRI DAKSHINA AKSHAM SHAKKAY DASH ENDU KARU VARU ANTARTIK VALAYA strip 68 DIGRI REKASHirdU 6 ENDU KARU 6 ENDU KARU VARU ٹ & Мих próprio Lean longitud ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!